En una actividad aquí en la feria del libro que consideramos muy interesante y que tiene ya una cierta tradición, son algunas ediciones que venimos celebrando una sección, propiamente, dentro de la feria que se llama Literaturas del Mundo, en la cual han desfilado, hemos presentado ya numerosos países, muchos de ellos latinoamericanos, pero también europeos, con la intencionalidad de ofrecer a los lectores, para gozanos, a la UNES, una panorámica general, pero al mismo tiempo concreta, con nombres, con propuestas, con cierto detalle, de la actividad literaria que se está haciendo en otros lugares. Hoy vamos a visitar Panamá, pensamos que es la gran desconocida, literariamente hablando, es el año de Panamá, obviamente, por otros motivos, que está en la mente de todos, pero nosotros vamos a cedirnos a lo que nos interesa, a nuestro afán, a nuestro amor, a las letras, de la mano de tres personalidades, muy diferentes entre sí, pero yo creo que la suma de ellos nos va a dar esa visión. Tenemos con nosotros a la profesora Irina Ardila, le quiero agradecer el esfuerzo que ha hecho, el largo viaje desde Panamá, donde está considerada una autoridad académica, representante también del Instituto Cervantes, y tiene un gran conocimiento, por lo tanto, de la literatura panameña, aunque ella es judía rusa, de origen, una persona muy cosmopolita. Tenemos con nosotros a Ignacio del Valle, es un gran autor, él es español, hace una novela muy, muy moderna, hace thriller, hace intriga, algunas de sus novelas han sido llevadas a la pantalla, es un hombre muy querido, y es un hombre muy activo también, a través de la Fundación Mare Australi y de otras palancas, es un activista incansable, generoso, y agradecemos mucho que yo, Nacho, que haya venido a vernos y a hablar de Panamá y de España. Y luego tenemos con nosotros a un autor importante, a Pedro Crenes, que va a representar, yo creo que, Pedro, la creatividad, tu generación, un poco el futuro, y también vuestra relación con España, con los editores españoles, etcétera, etcétera. Así que yo, para aprovechar el tiempo, si os parece, le voy a dar la palabra a Ignacio del Valle, que va a ser un poco de maestro de ceremonia. Bienvenidos cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Un placer estar en Zaragoza. Yo siempre que estoy en Zaragoza, me acuerdo de una frase de un ínclito paesano mío, Arturo Fernández, él siempre decía que no podía vivir en Zaragoza porque por el viento le despeinaban. Yo no tengo ningún problema, a mí me gusta mucho Zaragoza, podría vivir aquí y además, como a la bobina, no tengo ningún problema. En fin, bueno, hoy estamos aquí, gracias a la oportunidad que nos ha brindado la Feria Libro de Zaragoza, la Fundación María Austral, a la que represento, a fin de plantear esta mesa, Literaturas del Mundo, y para hablar sobre literatura parameña contemporánea. La Fundación María Austral, como ella es su directora, aquí presente, Mónica Miguel Franco, nació con la vocación de promover la cultura a través de todas las formas de expresión creativa, aumentar la accesibilidad del público a las artes, tanto a nivel nacional como mundial, y en especial, pues, como es evidente, la cultura parameña. Y en esa sinergia se enmarca tanto el acto de hoy como los próximos que estamos perciñando porque en la Semana Negra de Cijón ya estamos preparando una serie de mesas para seguir hablando de literatura parameña y en especial la negra, que es la que compete. Tenemos a dos invitados de excepción que nos hablarán de literatura. Vamos a empezar por la profesora panameña, Irina de Ardila. Yo siempre la defino como una moscovita panameña, ¿no? Como ella dice, en la sociedad globalizada de hoy ya cabe cualquier combinación. Inició sus estudios de español en Rusia, doctorado incluido, y más tarde trabajo como colaboradora científica en el Instituto de América Latina de la Academia de Ciencias Rusa. Tengo que... ¿tu currículum tengo que recortar? No, 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 no. Es lo que hay. Y ejerció la docencia en el Instituto de Lenguas Extranjeras de Moscú. Desde el 83 es profesora en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Panamá. publica artículos, crítica literaria, acude a congresos nacionales e internacionales y entre su obra destaca un libro que se titula Un ensayo, impresiones y certezas, reflexiones sobre la literatura para niña yo creo que tu exposición se va a titular Voces entre mares Bueno, definitivamente quisiera agradecer profundamente es la primera vez que vengo con una ponencia, con una pequeña intervención a España y desde los 7 años mi vida fue relacionada con España yo estuve estudiando en la escuela, en la primera escuela española en Moscú donde todos los profesores eran los niños republicanos entonces para mí tener esa posibilidad es muy importante y muy significativa hace dos días solamente hablé por teléfono con mi profesor de música en la primaria entonces definitivamente con España tengo muchísima relación espiritual podría decir biológica entonces para mí es un gran honor quisiera agradecer a los organizadores la literatura panameña nos ofrece en la actualidad una amplia variedad de obras en todos los géneros que en algunos casos alcanzan elevados niveles en el escenario de letras nacionales e hispanoamericanas hoy quiero hablarles de los dos más connotados escritores de la tierra del canal la tierra entre dos mares ustedes saben que verdaderamente este año es el año de Panamá porque acabamos de celebrar el aniversario del descubrimiento del mar del sur aquí puedo hablar del descubrimiento en Panamá hablamos del avistamiento del mar del sur para no ir a nadie entonces además el año 2014 también es muy importante porque vamos a celebrar el centenario del canal de Panamá y también volvemos a tener muchísima relación con España porque España está muy involucrada en la ampliación del canal y esperamos que pronto pues seremos los testigos de un canal ampliado, nuevo también gracias a los esfuerzos del gobierno de España voy a hablarles primero entre esos dos autores es el hombre de las cuatro es escritor, enamorador, escudriñador, encantador o Ernesto Enrique Endara Estrada conocido por todos en Panamá como Neco a pesar de que Ernesto Endara hace tiempo llegó a tener renombre nacional sigue siendo un escritor joven y esta es su característica principal ¿por qué? porque no ha perdido el maravilloso entusiasmo porque cada vez que nos muestran nuevas facetas de su talento es un buen dramaturgo demostró a todos que es novelista, cuentista y poeta sorprendió a muchos como ensayista y también ha cosechado laureles como periodista su novela titulada Tic Tac arranca con un personaje mitológico la ciudad de Panamá que penetra en el estudio de Perusé su protagonista a quien sorprende escribiendo una ensalada metafísica preparada con los pensamientos de algunos de sus ciudadanos favoritos leemos las primeras páginas y vemos de inmediato como se entrelazan dos líneas narrativas por un lado la de la ciudad de Panamá y por el otro la de Perusín protagonista, adolescente y perusé maduro llegando a estar una dentro de la otra estoy en mí y estoy en ti ¡qué maravilla! son formidables los capítulos dedicados al mar y a la ciudad la descripción es viva brilla con todos los colores de arcoiris sin regatear ninguno sus comparaciones y asociaciones son inesperadas y al mismo tiempo exactas cuando sube el mar pareciera que el sol riega un montón de espejitos rotos en la superficie del agua que lindo es el mar del Perusín hay que poseer una imaginación inteligente y sensible para decir el inmenso bostezo del ocaso comienza a tragarse la bahía no obstante el pensamiento penetrado a través de este cuadro que parece un sueño se hace realidad colmado de un movimiento desenfrenado en Tic Tac alterna de un modo orgánico lo fantástico, lo satírico, lo patético y lo erótico esta novela nos habla de aquellos problemas que afectan a cada uno la estructuración de la novela es experimental, seductiva por eso mantiene al lector en constante suspenso en el protagonista, Perusín, se reconoce un ávido lector, analítico y observador la cacería por la palabra se cristaliza con la elocuencia y sencillez digna del verdadero artista y de postre un bocado más 100% de Chef Neco cuando se viven más de 50 años lo ya vivido se fragmenta cada pedazo intente independizarse esto es lo mismo que decir que somos varias personas a lo largo de nuestra vida claro que sí mientras más lejos de hoy, de la hora más independiente será este otro tipo que fuimos y quizás más extraño un extranjero de ti conoceré a los 80 años si llego reconoceré al adolescente que fui quizás pierde esa capacidad que creo tener todavía la de comunicarme con el niño que fui a lo mejor el perucé viejo de 80 años no me reconoce ni a mí el tejido de los recuerdos sufre desgaste en las asentaderas por el roce con la rutina pero muchos nos negamos a sentarnos sobre los recuerdos y constantemente estamos sacudiendo el polvo de los años lejanos pues bien el escritor Ernesto Endara ganador de los premios más importantes literarios de Panamá a veces en cuatro géneros a la vez cuento, novela, ensayo y teatro es el concurso Ricardo Miró sigue siendo joven con sus 82 años que lleva encima y no ha perdido la comunicación con el niño que fue retorno a la novela y leo un buen libro un repaso de los subrayados que nos hicieron pensar o que nos conmovieron es el escudo que nos protege de la angustia de nuestros tiempos si no fuera por los libros la situación panameña me hubiese desequilibrado totalmente ustedes saben que el último presidente que tuvimos que ya no es casi presidente pues el primero de julio comienza ya nueva presidencia el lema de ese presidente ha sido para su campaña ha sido los locos somos más y así vivimos bajo ese lema cuatro años cinco sí qué suerte haber desarrollado la capacidad de disfrutar la inteligencia de otros seres son tan accesibles en sus libros sin embargo poco leen mis paisanos quizás por eso la situación que tenemos los libros nos regalan la gracia de la sabiduría cuando son sabios los que escriben nos sirven nos protegen contra las dentelladas de la estupidez nos ejercitan para conservar la vida son la verónica hermosa con que evitamos cuernos ansiosos de sangre en tic tac se logra el efecto estético y ético en el meollo de este efecto está la palabra atrapada después de una larga labor esta palabra de Ernesto Endara Estrada hombre de los cuatro es le da una larga y feliz vida a toda su obra Ernesto Endara también es cuentista está interpretando lo que es el cambio del siglo en sus cuentos en Centroamérica no solo por la modalidad de escribir sino por el uso de nuevas técnicas de un nuevo enfoque de la realidad del lenguaje Endara pertenece al reducido e inconfundible grupo de escritores que hacen pulsar el cuento con poderosa sangre viva en el libro de cuentos receta para ser bonita aquí les traje se lo voy a dejar para los organizadores de la fe Endara utiliza un lenguaje nuevo airoso y muestra una fácil capacidad para toda clase de aventuras su sensibilidad naturalmente exuberante es sometida a una disciplina que lo obliga a ejercitar una alta selectividad frente a sus materiales en el cuento titulado variaciones sobre el mórbido tema de los senos grandes y la naturaleza del tiempo tenemos la visión de un Endara más comedido más acético si cabe el término al referirnos a este panameño de alto voltaje que al Endara que estamos acostumbrados temas que antes era tabú ahora pasan por su licuadora y salen con un valor artístico muy especial estamos entrando en un momento importante de experimento de fondo y forma deliberadamente o no en su personaje Gregorio hay algo de Gregor Samsa en Soba de Letras el personaje Rogelio Miró es obviamente una feliz simbiosis de Ricardo Miró el poeta más grande de Panamá y Rogelio Sinan el novelista y también poeta panameño padres de la literatura panameña y así en los singulares caracteres que pueblan sus cuentos son pocos los cuentistas panameños en los cuales la armonía el candor la agilidad y la exactitud de la palabra es producto de una reflexión profunda que parece fácil lo que quedó en los cuentos es absolutamente indispensable Neko no puede ser más lacónico cuando describe a un individuo con rostro de ciruela y ojos de mosquito hombre de cara ecológica son cuentos ganados por knockout no por decisión a Neko le encanta ser partícipe protagónico de sus cuentos al igual que muchos pintores que se mezclan con sus personajes en sus lienzos en los lienzos los españoles conocen a muchos no solamente los escribe actúa en sus cuentos como si fuera poco en el cuento destino manifiesto se atreve a cuestionar y poner tareas a su personaje al lector y a sí mismo tendrán vida los personajes de un cuento ¿qué hacen cuando los dejan sin resolver la pluma del escritor? sin forzar en lo más mínimo la trama intercala réplicas con el público lector y con sus personajes así nos advierte si algo puedo hacer por ustedes que leen es saltar la caminata en tarde tan calorosa es para ser agosto de la misma forma se dirige a su personaje sentado frente al ordenador tratando de ayudarle surge etambula esta vez le grito en letras times de 18 puntos y en bold muy me gritas a través del marco fantaseador los cuentos inspirados de Neco nos producen inmediatamente la sensación de la victoria de la razón la corriente del texto nos arrastra hacia el objetivo muy feliz como el viaje a la infancia su inspiración es un estado de obsesión por la verdad y es esa verdad la que nos alienta no les voy a mentir sucumbí a la tentación de cobijarme con el alma del cuentista que algunos dicen es muy femenina así que siendo alma con un género no ha sido complicado seguirla a través de sus puros cuentos que resultaron cuentos puros y solo me queda añadir de ñapa ustedes saben que es ñapa en Panamá cuando compramos algo nos dan siempre gratis un poquito de más es una ñapa solo me queda añadir de ñapa que la editorial con muy sugerente nombre Contrabando es una editorial en Valencia que publica obras de autores hispanoamericanos que apuestan por el riesgo y la innovación lanzará este año dos novelas de hombre de las cuatro en guerra la siguiente escritora es poeta quiero compartir también con ustedes un poco la poesía de Elsie Alvarado de Ricord poeta ya fallecida al igual que a Neco la conocí muy bien muy de cerca y sus versos delinean una voz poética de claras resonancias intelectuales voz auténtica plena de rebeldía y sensualidad que cantará sin ambajes al placer del amor lo que le ha merecido un lugar incuestionable y permanente dentro de la poesía hispanoamericana su voz ha llevado una digna trayectoria hacia la poesía construyendo su canto desde una sencillez no formal hasta una profundidad donde la ternura cobra cause y transparenta con poderío el tono claro y sonoro de esta razón femenina de la voz articulada de Elsie emana el esplendor sensual emotivo de la unión amorosa donde la naturaleza viene a ser el cómplice más fiel convirtiéndose en expresión de vida la fusión amantes naturaleza la voz de amor que se presenta como el estado naciente de dos cuya fuerza revolucionaria se revela aquí ahora como la expresión más auténtica de la esencia humana la transparencia de su voz no deja dudas sobre la poética de su juventud en especial en el poemario holocausto de la rosa y entre materia y sueño en estos poemarios los amantes y su pasión pasean libremente acompañados por la voluptuosa naturaleza cómplice silenciosa de sus aventuras describir paisajes ha caído en descrédito entre los poetas sin embargo Elsie la virtuosa del lenguaje es una gran corresponsal del paisaje de la poesía de nuestro continente como ejemplo leo de poemario el encuentro entre los muros blancos número 3 el aire tropical serpentea el paisaje y transparenta un brillo lujurioso que incita a respirar el alma de las rosas la voz de Elsie es la voz de una mujer que ama intensamente y es amada es una voz de la madre desvelada no solo por su hija es la madre de muchos jóvenes idealistas con concepciones de la vida formada su credo poético es se vive en la medida en que se ama el amor vive y amanece y fecunda y redime a virtud del amor en tu nombre amanezco y confiesa que amar es su único exceso Elsie se atreva a contar historias a cuestionar el orden social en los contextos menos previsibles su voz leal se alza como protesta para denunciar los abusos políticos sociales y económicos que azotan a Panamá mártires de mi patria compañeros que enfrentasteis el pecho a la metraña maduros de valor como maduran los niños pobres hay desde la infancia en vuestras manos firmes la bandera era una nueva llama de esperanza del amor a la tierra y al idioma del derecho a la paz y sobre todo a la equidad en nuestro nombre suelo a los héroes panameños la voz poética de Elsie corona la última sala del mejor y más representativo museo de Panamá el museo del canal interoceánico sus versos grabados ahí culminan la última página de la lucha nacional por el paso del canal y de su zona a las manos panameñas es el tributo a su poesía y a su personalidad la voz de Elsie siempre prefiere la primacía de la vida la primacía de las percepciones la primacía de aromas y sonidos a cualquier otro medio formalista en su poesía se devela una voz consciente del lenguaje ajena a muchas puertas él se abraza verbalmente un idioma una palabra que con el correr de los años no solo se ha convertido en fuente de trabajo sino en expresión de su ser esas líneas son del poemario titulado inventario blandiendo la palabra defendí el alfabeto nuestro padre en la búsqueda del mundo quienes lo cuidarán ella fue la directora de la academia de la lengua de Panamá la máxima condecoración nacional Rogelio Isinam le fue otorgada en 2002 por el conjunto de su obra literaria más que premio fue reconocimiento a una biografía poética muchas gracias muchas gracias la mezcla de Dalí y a unos meyers ya no se acuerdan de los meyers pero es así muy bien a continuación tenemos a Pedro Crenes que es panameño afincado a cabo Madrid que ya escribe novela y cuento colabora habitualmente en el subdomenso cultural día de del periódico panameño panamérica también colabora la revista literaria Amada y otros medios en su producción destacan los cuentos del boxador catequista otro granísimo título por cierto y su último libro Micron Casa de Cartón su exposición se titula Panamá un país para narrar pues muchas gracias ¿se escucha bien? sí pues en la literatura panameña cabe todo el amor y casi toda la muerte ¿no? como diría Fernando Marínez ¿no? y lo quiero contradecir en esta mañana el refraneo porque no me pongo así uno nunca sabe lo que tiene hasta que estoy tocando una conferencia o una charla o una mesarradona sobre ello y en Panamá hay muchas cosas que relatar y lo que ocurre es que claro cuando te mire bueno es que tú eres panameño claro que vas a decir tú pero no en serio viviendo 24 años fuera de Panamá estando en Madrid te das cuenta de las grandes cosas que se han hecho todo lo que nos queda por leer todo lo que nos queda por escribir y todo lo que nos queda por difundir porque como se ha dicho Panamá es una gran desconocida literariamente y Panamá existe como Teruel y como literatura evidentemente sí y es que ha reivindicado todo todos todos así que Panamá desde hace muchos años es mucho más que un país con un cara que lo parten los después de casi 110 años de vida independiente Panamá ha afrontado el futuro que se le venía encima con una salud literaria que conviene conocer y evaluar porque Panamá Panamá que toma su nombre de una antigua voz en lengua cuna que significa abundancia en ese país en ese país son historias que contar versos que cantar y muchas materias que llevar a las tablas del teatro otros creen que esa voz Panamá significa también muy lejos y pienso yo que será por abundancia de distancia y valga la que acomponía rimante abundancia distancia y eso era lo que los antiguos le decían a los conquistadores descubridores avistadores en fin los españoles que estaban aquí cuando les preguntaban descubridores cuando preguntaban por el oro y el oro ¿dónde está? y decían Panamá muy lejos muy lejos déjenos el pan sin complicaciones ni demás y de lejos hemos querido venir para acercarles por un rato que espero que sea menos la literatura que se hace ahora en Panamá citarles algunos nombres que en mi juicio son importantes para que los conozcan y compartirles las palabras cruzadas que de aquí y allá tienen un sentido distinto eso será el final y que hacen que todo esto sea entre panameños y españoles rematadamente disparatado y divertido ya verán al final evidentemente el espacio que tenemos no nos permite ser exhaustivos y tampoco hacer muchas precisiones técnicas ni formales lo que quiere es inocularos el sabroso virus de la curiosidad por la literatura de una tierra que se narra sin complejos que creo que se ha encontrado por fin y que empieza desde hace muchos años ya un destino literario por descubrir quería hablar primero un poco sobre los grandes temas de la literatura panamérica y sin lugar a dudas creo que el gran tema de la literatura que se hace en Panamá ha sido y es en gran medida el canal y su recuperación ha habido una prosa y una poesía patriótica muy firme muy importante que ha sido en el pasado crucial en el desarrollo creo yo de la identidad y en la búsqueda de una solución al conflicto catalero es a partir del año 64 cuando se dan los sucesos del 9 de enero donde estudiantes panameños fueron asesinados por policías militares de los Estados Unidos cuando esa idea se acuerda por fin toma de los mártires y de las áreas derramadas en esos hechos la concreción que necesitaba y a partir de ahí creo que arranca una serie de novelas que son fundamentales en la historia de la novela canalera y que de alguna forma nos han dado las palabras y los motivos las expresiones que necesitamos y también hay quien pone antecedentes a este movimiento literario que habría que buscar en la generación del 44 con Ramón H. Curado y otros pero los escritores sin dejar nunca de lado su compromiso con esta realidad sociopolítica han cultivado muchos temas muchos temas como los típicos que la voz y la muerte que más quieren pero recorriéndolos desde distintos géneros hoy en Panamá se escribe literatura fantástica está en ese apunten si quieren para buscarlos después Eduardo Lince Fábrega se escribe novela negra hablando de de Fijón Ramón Francisco Jurado está escribiendo una muy buena novela negra novelas que cuentan historias de la corrupción y las dictaduras en esto está Mario Zúñiga y también Ariel Barrillo y las famosas novelas históricas que han sido también fundamentales en Panamá y se han practicado con largo aliento y muy bien van pasando poco a poco de ser meros datos novelados a convertirse en verdaderas novelas por decirlo de alguna forma y cuya acción transcurre en relación con los eventos narrados como el caso ahora último que está muy bien la última novela de Juan Gómez que se llama la novela de Ramón y luego encontrar una anécdota alrededor de esto yo creo que la literatura panameña ha crecido necesita ser vista desde todos sus ángulos más allá del tema canalero creo que de alguna forma los expertos han querido ver en Panamá este tipo de novela y nada más y parece que se ha ensombrecido alrededor todo lo demás evidentemente el tema del canalero es fundamental pero se hacen muchísimas cosas y ahora está ocurriendo una cosa muy interesante Ricardo Ríos Torres que utiliza un pseudónimo Richard Brooks está relanzando es una historia también maravillosa de Richard Brooks está relanzando la calle del espanto que es un juego en realidad y los protagonistas y los protagonistas entran y salen por la historia panameña a través de una gafa multicolores y se cruza con todo el mundo y muchísima gente está siendo metida como personaje dentro de esta novela que es una novela andante como Don Quijote y tiene mucho de relación con ello y está ocurriendo de verdad muchas cosas interesantes con la literatura para mí evidentemente no venimos ni Ina ni yo a hacer ningún canon tampoco porque los canones de alguna forma lo que hacen es encorsetarlo y no te permiten disfrutar de todo lo que se hace es simplemente desde la perspectiva del lector y desde el lector a distancia hacer una presentación de los escritores que más me llegan y los que más me interesan como decía durante años se ha prestado solamente atención a esa novela canarera en un bloque pero para mí creo que son fundamentales tres novelistas tres novelas que deberíamos tomar nota y deberían meditarse también aquí como clásicos me parece por un lado está El desván de Ramón H. Curado una novela interesantísima El ahogado de Cristán Solarte también y más cerca en el tiempo Loma ardiente y vestida de sol de Rafael Bernetti Morales y Panamá ha practicado todos los géneros pero básicamente yo creo y eso podríamos hablarlo también más Panamá es un país de cuentistas un país de cuenteros de hecho hay una frase que se utiliza mucho en Panamá es comer del cuento ese tipo comió del cuento y le engañaron Pedro Altamiranda un canto un todo panameño maravilloso dice una canción que se llama el interiorano que comió del cuento y en la ciudad le engañan y vienen y se creen Panamá es un país de cuentistas no se come del cuento pero no se come del cuento en ninguna parte pero es un país de cuentistas aunque la novela la han practicado con solvencia en Gloria Guardia el justo Arroyo y Andrés Barrilla también están haciendo muy cosas buenas y a mí me parece que la cultura indígena la frantillana la de la gente del interior del país y la campesina se han empezado tradicionalmente a través del cuento de las narraciones breves la oralidad y es posible que siendo Panamá también un país de paso o de tránsito constante las novelas que necesitan un largo aliento pues no hayan terminado de cuajar todo lo que el cuento ha cuajado en Panamá creo que es un género que se ha adaptado mejor a la transitoriedad del país y son muchos y buenos los cuentistas para mí que podríamos citar pero yo quiero quedarme con estos breves nombres para que los busquen está Marilyn Taylor una mujer maravillosa que estilo muy bien cuento y está también Carlos Winter que está haciendo grandes cosas en el cuento y hay que leerle también y me gusta mucho también David Robinson David Robinson que tiene este nombre que parece muy de otro sitio pero es para mí lo puedo asegurar y también contamos uno de los grandes cuentistas también de la región yo creo que en su inmensísima obra a veces nos podemos perder y hay gente que es a mí yo leo y hay que también buscarle a él y leerle y además es un excelente promotor cultural que hace muchas cosas en poesía también tenemos muy buenos creadores y la poesía panameña también es muy excelso y lo utilizo no excelso por alabar solamente sino por la definición del diccionario hay grandes poetas y qué pena la difusión pero bueno yo quiero señalar algunos de ellos para mí uno de los que están haciendo las esposas hoy día es Salvador Medina Barahona que también ha ganado el premio Ricardo Miró y es un hombre de exquisita factura escribo y Javier Alvaragua que también desde muy joven ha conseguido llamar la atención de propios y extraños que está haciendo una excelente obra que también está muy bien Héctor Collado también es un hombre que me interesa mucho de una sabiduría magistral en muchas cosas que dice y cómo las hace y también puedo citar a Porfirio Salazar y a Pablo Minacho como nombres que van a tener el cuento las mujeres que escriben poesías las poetizas que son maravillosas siento los hombres primero por salir de ellos pronto y ahora venimos a los buenos las mujeres siempre las mujeres está Lucy Cristina Chau hace una poesía excelente también Keira Rar me acabo de leer un libro suyo que me han pasado para que yo lea y es una maravilla de una brevedad y una precisión increíble además están las grandes damas de la poesía aparte de la citada por Irina que es fundamental yo quiero citar varias y califico pongo el nombre y hago un calificativo para que quede aquí a Giovanna Benedetti creo que es excelencia estética es una búsqueda y rebúsqueda de las palabras Horario Ochoa Ciclón y Fuerza digo aquí Consuelo Tomás Delicadeza y también he leído cosas muy buenas de Gloria Young que para mí yo la definía como un profundo femenino ahí queda eso cuando esto llegue allí a ver es un tsunami una borracha y quiero destacar a Lili Mendoza aparte Lili Mendoza hace unas cosas maravillosas y la queremos más y la queremos mejor y está haciendo una práctica de cuento sublime y es una verdadera fuerza de la naturaleza que dará y está dando mucho de que habla es uno de esos felices descubrimientos del panorama narrativo para mí Panamá como novela yo soy novelista si me tengo que definir me dicen bueno tienes que escoger un género no puedes escoger ningún otro yo sería novelista definitivamente ahora me encanta escribir escribir es la vida pero en estos 110 años de vida panameña a Panamá le ha dado tiempo a todo a todo le ha dado tiempo a vivir dos guerras en Panamá hay historias de la guerra mundial hay cosas que van ocurriendo durante la guerra mundial allí para ser noveladas se ha cortado a Panamá en dos también le ha pasado eso luchó por su soberanía que esto parece ser una cosa que aquí soberanía esto que es pero visto desde dentro las acciones que ha llevado a cabo el pueblo llano en favor de recuperar el canal de Panamá esa franja tan pequeña que parece poca cosa ha sido fundamental en la historia del país y hay grandes historias allí para narrar se ha vivido también un manicidio misterioso y sin resolver todavía imagínense recuerdan ustedes a JFK que Panamá tiene su propio JFK y está ahí para novelarse también bueno bien quería contarles esta anécdota resulta que en Panamá había un un presidente o sea Antonio Ramón Cantera un presidente panameño y bueno él tiene una frase que está en el Palacio Legislativo en un maravilloso monumento que hay que dice ni limones ni millones ni limosnas queremos justicia bueno una cosa maravillosa pues este hombre estaba en el hipódromo Juan Franco en aquella época y en una carrera el clásico presidente de la república creo que era así y le mataron ahí delante de todo el mundo ¿quién mató a Ramón? pues no se sabe intentaron a buscar detestiles que vinieron a buscar quién había sido y se quedó todo ahí como un gran misterio por mucho tiempo ¿no? y ahora se ha escrito una novela que se llama la novela de Ramón que remite a la idea esta de la novela de Perón ¿no? de bueno estoy viendo el título de la novela de Perón y fijaros que interesante tener una anécdota o una vivencia como esa para poder novelar y ya se ha hecho Panamá es un país novela un país cuento un país poesía que tiene que cerrarse y en este tiempo también le ha dado a le ha dado tiempo a Panamá a tener golpes militares dictadores buenos y malos le haces esto con ironía por favor ha habido cinco fronteras en una época Panamá fue invadida en el 89 por los Estados Unidos vimos cómo se fueron los estadounidenses la última estaca ¿no? que decía eso la última estaca invasora asignada el 31 de diciembre del año 99 y se fue y hemos visto cómo se puede pasar la democracia se está ampliando el canal y hasta ha dado tiempo a inaugurar el metro en Panamá hay muchísimas historias por contar y mucho que novelar y mucho que escribir y en medio de todo ello a los panamíos les ha dado tiempo también a enamorarse a celebrar la Navidad a matar por pasión a ser infieles amar a Dios o demonizar a la Iglesia toda esa complejidad de vida da como mucho literatura fértil que debe ser leída por el mayor número de lectores yo quiero terminar pues bromeando con ustedes con las palabras cruzadas ya saben que en Panamá se habla el castellano el español normativo ¿me parece a ustedes que era así? en fin les voy a decir yo por qué yo vine del año 90 a España y llegué aquí llegas aquí un país no en vías de desarrollo como siempre ha sido un país ¿verdad? eso es un poco aquí estamos bien cogí el periódico y vi el diario 16 el siguiente titular esto es el año 90 la policía nacional detiene por robo a un canario y yo dije ¡oh! es un país en un a los pájaros aquí han pasado 24 años y ahora digo yo menudo pájaro en Barcelona no hay quien enjaule ¿no? ¿cómo cambian las cosas? las palabras no recordaba yo no sabía que ese pendivicio canario en Panamá las palabras dan vueltas miren donde yo me crié en Panamá en el barrio las palabras se suelen dar la vuelta ¿no? entonces un pelado que es un pelado ¿no? pelado por un verde por no tener bello ¿no? pelado es un pelado un pelado hey llámame ese pelado pero en mi pana decimos la OPS le damos la vuelta ella no me dice la OPS la OPS dice comite is is que is sí comite on on fíjate fijaros los matices así que entre la OPS y si son más pequeños laopecillos pues así lo fuimos criando pero yo quiero dejarles por lo que es lo mejor como vayan ustedes a Panamá sobre todo los señores los días de semana sean vivibles y les muestren en su valentía cuánto se la apoyan los panamíes no la jugamos todos los fines de semana ojalá la polla la polla es la que miera de los caballos así que tranquilo tranquilo no hay un señor ahí con un machete se la juega o se la pone tranquilo y si usted gana la polla y se gana un buen dinero se puede gastar ese dinero en el chocho yo soy el campeón yo soy el campeón como cambian las cosas así que fíjense ustedes los giros que da y los enredos que puede tener las palabras que aquí son una cosa y ahí son otra la maravilla que hay la literatura panamérica que es una cosa sabrosa distinta que seguramente ustedes querrán disfrutar un poco más así que Panamá es el país pequeño pero valiente tiene mucho que contar y los escritores están narrando la vida y las aventuras de los panameños de hoy y de lo de siempre para que los de mañana se ríen o lloren o de sus lectores disfruten y hablen un poquito más este país tan diverso muchas gracias bueno tengo una pregunta pero si alguien quiere preguntar a alguien que está interesado en Panamá ustedes tienen preferencia por supuesto muy bien a mí me surgió una pregunta antes yo tenía bastantes preguntas para hacer pero un comentario tuyo me ha cambiado todo el esquema espero reorganizarlo todo porque ella Irina me dijo antes cuando estábamos tomando la café me dice oye es que ¿cuánto lleváis por aquí? una semana la ley de turismo por España es que España es el único sitio del mundo entre cuando tú llegas a un sitio primero que pregunte la gente ¿dónde se come? que no se interesan por la cultura romana ni por los castillos y tal no aquí ¿dónde se come bien aquí? la única pregunta la prioridad es entonces yo me estaba preguntando que ahora que se está construyendo la identidad panameña porque mi percepción es esa cada vez que le hago a la ciudad de Panamá entonces al principio teníais una serie de tribus definidas después fuisteis españoles después fuisteis colombianos después iréis gringos al final ¿qué sois ahora? estáis todavía porque estáis construyendo ¿no? bueno para mí es un poco complicado contestar esa pregunta porque también soy la intrusa dentro de Panamá pero definitivamente no existe un tipo típico panameño y a los panameños ¿saben cómo los reconocemos en el extranjero? por el caminado entonces es muy el caminado es el que identifica al panameño y que me vuelven el vaso con el dedo ah bueno también también y por eso quiero whisky definitivamente el tema ese de regionalismos y el tema de usos idiomáticos también es muy interesante porque resulta que nuestra lengua que usamos en Panamá para ustedes es una lengua anacrónica nosotros no a veces siempre decimos en las tiendas y pues donde se vende licor se dice no libar licor y para ustedes libar ya es una palabra que cayó hace mucho tiempo en desuso ¿verdad? entonces definitivamente yo misma sufrí una metamorfosis muy grande cuando llegué de Moscú al haber estudiado un español de España y hablando con las interdentales y con todas las reglas fonéticas españolas porque fui pues educada por los niños republicanos entonces llegué a Panamá y mi acento y toda mi pronunciación se fue al exilio y entonces el panameño definitivamente es una persona muy abierta una persona que acepta al extranjero con mucha mucha facilidad y además con bastante de hospitalidad y le da muchas posibilidades tanto de trabajo como de expresión y pues yo fui una de ellas ¿no? de llegando pues a Panamá yo pude entrar a la universidad de Panamá y enseñar español a los panameños era como un absurdo una rusa de Moscú enseña Cervantes yo ocupé la cátedra al principio de Cervantes de literatura panameña también y enseñaba a los panameños esas materias entonces bueno eso quiere decir que Panamá es un país muy abierto y los panameños pues son personas con cultura podríamos decir innata de no ser ni racistas en términos grandes en términos grandes ¿no? generales ni tampoco xenófobos definitivamente entre ellos mismos entre ellos mismos sí existen muchas definiciones y tal vez a veces despectivas hay diferentes olas de emigraciones por ejemplo de los negros algunos negros que llegaron con los que trajeron ustedes llevaron ustedes a Panamá que fueron pues los negros coloniales para trabajar después de la colonización y son esos negros coloniales que son completamente incorporados a la sociedad panameña y hay otros negros que fueron traídos para la construcción del canal de las antillas y eso se llaman chombos entonces estos negros no son muy por ejemplo asimilados ellos hablan un se puede decir un Spanish en inglés y son gente que se agrupa hasta en unas iglesias que se llaman jumping jumping que los saltan en esas iglesias y cantan entonces entre ellos si hay diferencias y unos dicen a otros ciertas cosas yo me acuerdo mi abuela que era una maravillosa narradora ella me contaba ella siempre hablaba de este tipo de negros como gente de habla inglesa entonces ella me decía no porque cuando ellos discuten yo 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 negro mi negro yo y se una cosa terrible porque claro uno le llamaba negro al otro y ese era el gran insulto y esto de los jumping bueno eso es otra cosa que hay que nos velar yo recuerdo el aula de mi clase de mi barrio también pues había los cholos del interior del país que se llaman cholos había españoles había negros había gente indio cuna gente que estaba en la ciudad y era siempre una gran mezcla de cosas uno de mis mejores amigos que seguimos conservando la amistad después del colegio es Manuel Ho es chino el chino es chino y otra cosa curiosa que ves es los chinos que se han casado con panameñas que se han ido mezclando que uno puede estar escuchando a alguien hablando de perfecto panameño por decirlo así como usted le da la vuelta no es como dicen mis niñas es un chino de así papá chino 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 ¿cómo es posible? esa absorción de la gente de la cultura es una maravilla que exista entonces cuando pasamos el tiempo afuera y volviendo te das cuenta cómo nos hemos ido transformando los panameños más abiertos yo diría y absorbiendo cosas de todos los sitios y progresando muy bien yo creo que estamos en un time ya yo puedo contar lo que me dijo tu marido la primera vez que fui a o la segunda vez que fui a Panamá yo vengo y soy Oviedo y aquí soy español iba como todo muy organizado la cabeza yo al tercer día estaba de los nervios porque nada estaba como yo creía y tu madre me dice man tropicalízate ¿qué quieres es un tropicalízate eso es la absorción de un español en Panamá pues nada yo creo que sobre todo a veces no 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 no